El barrio Lomas del Golf se encuentra a 8 kilómetros de la zona céntrica de la ciudad. Sin embargo, tiene un problema que afecta a todos los vecinos por igual. Bueno, yo trabajo en este barrio hace 3 años más o menos y la problemática que siempre identifico es el problema de los pozos. El problema del barrio son los pozos. Están hechas bolsas las calles y te hacen bolsa al auto. El problema del barrio son los pozos que dificultan el tránsito de los autos. Los pozos. Esa es la problemática que encuentran día a día los vecinos del barrio Lomas del Golf. La inseguridad existe, los cortes de luz y la falta de agua que padecen los barrios de la periferia también son una cuestión para los vecinos de este barrio de la zona sur de Mar del Plata. Sin embargo, todos los días se encuentran con la pedante tarea de tener que esquivar los pozos para aquellos que se estraladan día a día en auto y el deber para aquellos que transitan las calles a pie de tener que esquivar los enormes charcos de agua generados por los mismos pozos a la atenta mirada de si se aproxima o no un auto que lo empape o que le genere algo peor. Si bien en el verano pasado las autoridades municipales se aproximaron a solucionar este problema no fue más que un simple pantallazo de presencia ya que los arreglos solo se extendieron desde la entrada del barrio a unos 200 metros para una zona de más de 10 extensiones de calles con más de 20 casas por tramo. Un problema que hasta el día de hoy un barrio que tiene más de 20 años no tiene solución.